Mientras nuestros amigos están aplicando nanotecnología a los deportivos de lujo, vamos a trabajar con los coches que nos gustan mucho también y son los Hyundai. Nuestros amigos de oficina nos van a tener que ayudar, ya que ahora mismo no tenemos todo el material necesario, pero gracias a los especialistas que tenemos trabajando con nosotros, en un abrir y cerrar de ojos y con unos buenos programas informáticos, les vamos a mostrar un antes y un después. 1, 2, 3 ¿Eso lo podemos hacer? Creo que no. Pues meto mi dios del olor reacondicionando. Creo que es el más idóneo. Vamos con otro antes y después muy necesario, exclusivo de Albatowash. 1, 2, 3, Albatowash. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué hacemos? Meter algo brillante. ¡Gracias! ¡Gracias!